Buenas, este vídeo tenía muchísimas ganas de hacerlo, que es un vídeo... Bueno, más bien es un hilo que hice en Twitter hace ya muchísimo tiempo analizando Mipsomar, que es una de mis películas favoritas. Creo que tengo otro vídeo en el canal analizando alguna de las escenas y creo que estaría muy guay y va a estar muy chulo comentar con vosotros este hilo, recordándolo y sobre todo recopilando toda esta información que tenía sobre la película y bueno, que aún tengo. Es de mis películas favoritas, así que vamos allá con el Live Tweet de Mipsomar. ¿Qué es un Live Tweet? Live Tweet es un hilo de Twitter en el que vas comentando una película y vas dejando los detalles, como una especie de comentario de director, pero sin ser ni director ni componente del equipo ni nada, simplemente un freaky que le gusta la película. Entonces, vamos allá porque con Mipsomar esa versión que vimos fue la versión del director y tenía algunas escenas estas muy interesantes, ¿vale? Como yo digo, la película desde el principio te advierte de todo lo que va a pasar. En este mural podemos ver el resumen de la película. Sobra decir que si no has visto la película, este vídeo tiene spoiler, así que por favor, si no quieres comerte spoiler, pues abandono este vídeo y si no te importa, pues sigue acompañándome. Entonces, en este mural, no sé cómo se va a ver en OBS, aquí, se va de chiquitito, me vale, me vale, me hago más y más chico, ya está. En este mural podemos analizar y ver todo lo que va a pasar en la película, lo cual está guapísimo. Se advierte desde el principio de todo lo que va a ir pasando. Si, desde el principio que vemos aquí, la muerte de los padres de Dani, que si veis, es que no sé si me podrás hacer zoom, porque se va a ver más grande aquí, a ver si ahora, ay, no me deja aumentarlas esta. Es que no sé si puedo hacer, a lo mejor puedo ver, ay, amigo, vale, qué bien. Si veis aquí, esta imagen, a lo mejor aquí sí puedo hacer, sí, aquí sí puedo, qué bien, qué bien, qué bien. Si veis en esta imagen, en esta imagen, aquí es la hermana de Dani, ¿vale?, y los padres, ¿vale?, y cómo la muerte, que está aquí ya simbolizada, ah, bueno, está Dani, perdón, esta es la hermana, cómo la muerte está aquí simbolizada, la salva a ella, pero a los demás los tiene ahí enganchados, lo cual está muy, muy fuerte. Aquí vemos otra de las escenas de él, el novio de Dani, consolándola, pero si veis, tiene la mano aquí con los dedos así, y eso significa que es mentira, que todo lo que está contando no es de verdad. Entonces todo lo que la está consolando falsamente porque en realidad quiere dejarla. Y lo más interesante y más guapo de este mural es que arriba tenemos al amigo del novio, que es un cabronazo que está apuntándolo todo porque los va a llevar a su muerte, a todos. De hecho, esto es lo que vemos en la siguiente escena mural, es que vemos a los amigos del novio, acompañados al ritual, hemos ya representado el que sería el bufón, el lish, el inteligente y el novio, lo vemos acompañados, ¿vale? Y él, el amigo como si fuese el flautista de Amelie y los llevará como si fueran las ratas. Dios, que estoy enamorado de esta película de una forma que no podéis imaginar, de verdad, esta película me vuelve loco. Después de esto, podemos ver cómo continúa el ritual, como ellos son aceptados un poco en la iglesia. Vemos ya una de las personas desnudas anticipando que allí ese señor se va a sentir muy tentado por esto. Vemos los dos sacrificios que tenemos de la aldea. Es que es muy bueno, tío. Y finalmente, me cambio de lado para que lo podáis ver bien. Finalmente tenemos el rito final en el que Dani se convierte en la reina de mayo, con la comida y con el sol mirando y la muerte tocando. Es increíble lo buena de esta película. A mí, de verdad, me vuelve loco y no ha ni empezado la película y ya te lo han contado todo, todo, todo. Es que me parece increíble, de verdad. Voy a ajustar un segundo la cámara. Aquí, mucho mejor. Me parece increíble, de verdad, es que me parece increíble. Pero bueno, continuemos el hilo. ¿Vale? Como he comentado antes, Pil, vale, se llama Pil, que no me acordaba el nombre. Pil atrayendo al grupo como si fuera un flautista de Hamelin, los dos ancianos en el sacrificio, la ceremonia de coronación de la reina de mayo, todo, todo, o sea, todo. Y es que es verdad que durante toda la película nos van dejando detalles de lo que va a ir pasando. Cuando comienza y suena el teléfono de madrugada, que es una de las cosas que ya comento aquí, que me da mucho más miedo, si sabes que nunca son buenas noticias, y desde el principio nos dejan una cosa muy clara y es que nos vemos a los padres de Dani muertos, muertos, ¿vale? Fueron los fallecitos, sin vida. Y al lado, una foto de su hija rodeada de flores, anticipando que ella va a ser la reina de mayo. Es que esta película es tremenda y la talla es buenísima. Y vamos a Pil aquí ya, haciendo bromitas ya desde el principio, ¿no? No te olvides de todas las mujeres suecas que podrás embarazar en junio, ¿sabes? Haciendo referencia a que luego... Es como que comento en el estilo, es un cabrón, es un tío muy, muy, muy humano. Y que debemos tenemos que darnos con esta imagen, con esta imagen que nos va a perseguir durante toda... Durante toda la película. Esta imagen se va a repetir subliminalmente durante toda la peli y es tremendo, es tremendo. Y el director comentaba que esta película para él es como el mago de Oz, ¿vale? Para el mago de Oz, para partidos, ¿no? Como comentamos aquí en el hilo. Los cuadros que representan a Christian y a Dani, uno es sintiéndose eclipsado por el otro, colapsado, otro. Y el otro sin nadie, desesperada, con todo el mundo muerto a su alrededor. Son cuadros que están ahí, que tenemos el detalle. A ver si puedo hacerle zoom y lo vemos con más detalle. Pero ya veis, él se siente colapsado por ella, mientras que ella tiene todo el mundo ahí alrededor muerto. Todo este. Y fijaros en este detalle. No sé si se llama ver con un leve. Sí se ve un poquito. Fijaros en el detalle de los libros. Los libros aquí son muy importantes porque durante, hasta que ellos lleguen a lo que es la secta, al este, los libros van a representar siempre a Dani, a la cabeza de Dani, pensando, sobresaturada, siempre. Y van a ser un recurso que se va a utilizar muchísimo, ya lo veremos. Empezamos y nos encontramos con un cuadro muy característico, muy curioso, que es de una reina besando a una reina, la reina de mayo, besando a un oso, ¿sabes? Cosa que claramente va a ser muy simbólico para el final de la película. Es tremendo, es tremendo. Y esta escena, esta escena, tenéis un vídeo en el que analizo la escena paso por paso porque me parece una brutalidad de escena, de verdad, me parece una brutalidad de escena. Y os lo dejaré por aquí arriba. Aquí arriba, ¿vale? Os lo dejaré por ahí y lo podéis ver entero. Pero vamos, ella está arrinconada, él mintiendo y nos lo muestra desde el espejo. Normalmente en el cine, cuando se pone un espejo o alguien habla sobre un espejo, es normalmente que es una persona falsa o que es mentira. Y aquí, en este caso, lo utilizan como recurso para el novio, como para Christian. La dirección, bueno, como he dicho antes, los libros. Fijaros, ella siempre es saturada aquí, en los libros, se mueve el plano, ¿vale? Esto es muy importante, se mueve el plano y ella va a seguir teniendo los libros detrás. Y él está vacío, siempre, siempre en esta escena. Es algo muy, muy simbólico que acompaña a toda la película, que a mí me parece algo brutal. De verdad, me parece que la dirección de arte de esta película me tiene loquísimo. Volvemos a ver otro plano en el que, fijaros, ella llena de libros, de mentes, pensando. Y él vacío, porque a él se la sopla. A él se la sopla completamente. A Christian se la sopla completamente todo. Simplemente quiere dejarlo ahí, pero no es capaz de hacerlo. Y al final eso va a acabar con él y con todas las consecuencias que eso tiene. Seguimos. Esto, no me acuerdo qué era. Y para que quede claro, ustedes me dijeron que la invitara. O sea, el novio está hablando con los amigos y le dice, y para que quede claro, ustedes me dijeron que la invitara. Y todos saben que vendrá. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ah, el único que responde es Pilt. Porque él ya sabía realmente que se iba a venir. Y un otro detalle curioso es que todo en este momento, cuando vemos a este señor, lo vemos en el espejo. A Christian, siempre. Es una cara de cabrón que no veas. Es que es un tío que no veas. Y bueno, como he dicho antes, va dejando pistas siempre a Riester. Vemos aquí, por ejemplo, el hombre de paja de Mago de Oz, que ya está ahí dando caña. Y el único momento en el que vemos que Christian le da un abrazo a Dani, solo lo vemos en este espejo, reflejado. A mí me parecen detalles que hacen que la película se mueva sola. Es que es tremendamente bueno cómo habla con el lenguaje cinematográfico en esta peli. Es que me parece una auténtica locura. Pero una locura de verdad. O sea, es tremendo, tremendo. Como he dicho, Pilt es la parca llevando a sus amigos a la muerte, ¿no? ¿Ha visto eso, Pilt? ¿Te lo arreglaste para lavarle de Celebra a todos tus amigos? Yo ya lo tenía lavado cuando lo encontré. Hace referencia a que este ya es el tonto, ¿sabes? Ya se sabía del minuto uno. Este es el tonto del bufón y sabemos que va a estar más este. Bueno, esto es una coña que suelté. De Taking the COVID to Eisinger. Y aquí está. La hermana por primera vez. En el espejo. Ahí está. Ahí está. La cabrona. Asustándonos, tío. Asustándonos, tío. Es que es tremendo. Es que es tremendo, de verdad. Este plano me pegué un repullo en el cine, tío. Cuando la vi por primera vez. Y bueno, este tipo de planos son planos... A ver si es que no sé cómo puedo explicaroslos porque no tengo vídeo, ¿vale? Pero son planos que están al revés. Empiezan al revés. Y lo que hace es que se va subiendo hasta que se da la vuelta y se pone bien. Normalmente son planos cenitales que hacen así... Esto es el ojo de la cámara, ¿vale? Que hacen así... Y se dan la vuelta. Eso significa que es un punto de no retorno. O sea, cuando tú ves este plano, tú sabes que en este punto empieza como el segundo acto o lo que realmente es el motor de la peli. Si tú ves este plano, sabes que ahí ya no hay vuelta atrás. De ahí ya no pueden volver atrás. ¿Vale? El punto de no retorno, bueno, es una referencia también que yo hago a Regreso al Futuro 3, ¿vale? Cuando están con el tren y hay un punto de no retorno, pues esto un poco igual. Cuando ves este plano, punto de no retorno, ¿vale? Continuamos para Bingo. Cuando Prín presenta al grupo, al Padre God, saluda a todos con un hola y a Dani con un bienvenida a casa. Son detalles, tío. Es que son detalles de la peli que... Omar tiene miedo a los bichos y se tira toda la película con calcetinas por fuera. Unos detalles. Por ahí está. Y las runas. Vamos con las runas. Se colocan en esta posición en una forma de runa que significa una evolución. Que involucra un cambio interior, una apertura mental. Viene a indicar cuando cambios en la vida o desplazamientos. Los cambios también serán a nivel individual o abrirán nuevos caminos. Ya sé, ya te lo estáis diciendo todo desde el principio. Y esta es la runa que Dani lleva durante toda la película. Pues es ella quien hace el viaje y supera el duelo. Amiga, mate cuenta. Cristian se ha olvidado de todas formas. Así que esto es increíble. Gracias por su cumple, creo que es, ¿no? No, no. Yo olvidé recordarle. Y no es su culpa. Es que, tío, es que es muy fuerte esto, ¿eh? Es que Dani estaba en una burbuja, la pobre mía, de verdad, con un tío que no le quería nada. Es que es horrible. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Poco más de tres años y medio. Cuatro años. Toma. Cuatro años. Para que se vea que van ahí de tope. Bueno, esto es una referencia claramente a Gravity Falls. Digan lo que digan, yo siempre lo voy a mantener. Aquí ya se ve el oso, está encerrado. Y vuelven a hacer lo mismo que hicieron en la primera escena. Contarnos lo que va a suceder. Y tenemos lo mismo. Tenemos una piba que se enamora de un tío. La tía coge unas hierbas. Coge, las pone debajo de la cama para que él... Es un amarre de toda la vida. Para que sueñe con él y demás. Después coge parte de su pelo púbico, los echa, y su sangre, los echa en un recipiente rico, rico, rico. Para que él se enamore de ella. Un amarre clásico, bien rapidito, rico, rico, con sustancia a los guiñanos. Y aquí vemos, como en un segundo plano. Pil, se lleva a Christian para decirle que le ha cagado con el cumple de Dani. ¿Vale? Para que veamos que... Que bueno, que ya está todo clarísimo. Lo de las tijeras debajo de la almohada a un bebé es un ritual para cortar los espíritus malignos y conseguir un sueño saludable para aquellos que le cueste dormir. ¿Vale? Yo solamente voy a contar todos los detalles de esta película. En esta ruina, runa, que es esta. Se llama ruina ot gila, o se... Significa libérate o atrás lo obsoleto. Y se utiliza para dominar la situación. Y se utiliza para adaptarte y para dominar una situación. Y que la gente te ayude. Me parece muy fuerte sabiendo lo que viene después. En el momento de los sacrificios me parece... No, hostia, muy fuerte. Y esta cara de la señora diciendo... Señores, es que no saben respetar nuestra cultura. ¡Señorras! Bueno, esto era la época del... Cuando dice este hilo, era la época del corona. Así que, bueno, pues bueno. Pile dice a Dani que sus padres también murieron en un incendio. Y lo que realmente no sabemos... Lo que realmente nosotros sí sabemos. Pero ya no es que los padres realmente murieron en los rituales de mayo. De esta gente. En esta otra versión, hacen un ritual en el que sacrifican a un niño. Y lo tiran a un lago para que se ahogue. Al final lo paran, ya que el niño ha sido valiente. Esa escena no la puedo poner, pero bueno, os podéis imaginar. Después hay una discusión tochísima. En el que se muestra lo capullo que es Christian. Y se hacen así en el recuerdo. Y es una escena bastante fuerte. Si es verdad que en la primera versión de la peli... No pillamos el suficiente asco a Christian. Incluso puede haber gente que incluso se compadezca de él. Pero en la versión del director no hay cávita para eso. En la versión del director tú a Christian lo odias sí o sí. Y te alegras de lo que obtiene. De lo que pasa en la peli. Sin duda, sin duda. La composición de los planos es muy parecida cuando los... Yo ya con las hormitas. El secreto está en la masa. Y se nota muchísimo que la copa de Christian tiene un color diferente. Porque tiene extra de... De azumo de mujer. Está muy rico. Esto es una coña porque... ¿Qué hice? Porque este actor interpreta... Hizo uno de los personajes de Narnia. De hecho se convierte en dragón o algo así. En la travesía del Viejero del Alba. Pues una coñita que hice. Lo de dormir con zapatillas se hacía en una sexta llamada Heaven Gate. Y no sé si es una especie de guiño o no. Pero el saber nunca ocupa lugar. Esto está muy bien. Gracias, Josep del pasado. Y el primer actor es donde más simbolismo hay. El segundo actor ya, pues bueno. El ambiente y tal. Y este baile se sigue haciendo en algunas festividades de mayo. Christian, cuando ve esto, claramente ve lo que va a pasarle en el futuro. Que de hecho, seguramente aquí haya más mierdas ocultas que no lo estamos dando cuenta. Pero seguro que hay cosas así. Y esta escena, yo en el cine tuve muchísima ansiedad viéndola. Y fue una sensación muy rara. Y es cierto que mi sombra me hizo sentir muchas cosas mientras veía esta peli. Me hizo sentir muchísimas cosas mientras la veía. Y por eso le tengo tantísimo cariño. Porque cuando una peli te hace sentir cosas... Es que está muy bien. Es que está muy bien. Bueno, sigamos. Después de ser coronada Reina de Mayo. Primero Dany ve a sus padres y a su hermana aparecer entre la maleza. Estos son los padres. Este de aquí es el padre y esta es la madre. Y creo que también salía la hermana. Otra vez. Y aquí, en este plano, tía, es que vemos el ojo. Vemos el tubo. Acompaña a Dany. Vemos la hermana. Que se ha suicidado, tío. Es muy fuerte. La hermana también salía. En esta escena lo recordaba. Porque Dany está más drogada que los drogues. Ahí tenéis a la hermana. Es muy fuerte. Es que este plano es tremendo. A ver si ahora hago... Sí, aquí se ve claramente. Es terrorífico este plano, tío. Es terrorífico, pero terrorífico. Es verdad. En este plano, aquí no se ve porque está en imagen. Pero aquí está iluminada con una luz extraña. Y esta luz ya se utilizó antes para energizar Dary. En la primera película de Arias. Y que representaba que el demonio estaba acechando ya a este. La runa que lleva Christian significa un nuevo principio. Un bienestar creciente y la consecución de las metas. Y la otra es que al momento de estar alerta y analizar cuidadosamente lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, claramente a Dany es una... Al final lo que quieren realmente las runas simbolizar es que Dany está jodido. Está muy, muy jodido. Admito que la escena de sexo es muy bonita. Pero la gente cuando ya lo habia en el cine se reía mucho. Pero entiendo la empatía y demás que también se hace del Este. Igual que esta. Esta escena es tremenda. Tremenda la empatía de todo el Este. Justamente lo que Dany necesitaba. Empatía, tío. O sea... Buenísimo. Bueno, esta tortura se llama Águila de Sangre. La wiki dice que es la acción que se ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral. Contando y abriendo las costillas de forma que parecían las alas manchadas de sangre. Y sacando los pulmones hacia afuera, tío. Es que puto asco. Y ya llegamos al final de la película. Que se viene. Que es ella. Súper triste. Pero fijaos que está triste. Está muy triste por todo lo que está pasando. Al bufón. Que ya no lo anticipaban antes. Y vemos dentro de la cabaña otra runa. Que es la runa Injkuz. Que significa nuevo comienzo. Entonces es dejar atrás que más. Y ya. En el último plano vemos a Dany feliz. Y como digo aquí en el live tweet. No está feliz por la muerte de Christian a sus amigos. Está feliz porque ha superado el duelo. Ha encontrado a la gente que le entiende. Y que siente empatía por ella y haya empezado una nueva etapa. Y esto es lo que nos encontramos. Una Dani muy muy feliz. A mí me flipa. Misoma. Me parece una de las mejores películas. De terror de los últimos años. Le tengo un cariño increíble a la película. Estoy deseando ver lo nuevo de Ari Aster. Pero yo con esta película tengo algo. Y es que esta película me hace sentir cosas. Y a mí cualquier cosa de ficción que me haga sentir cosas. Me parece algo de comentar y de recomendar. Y de que la gente debe verlo. Así que si no has visto Misoma. Yo te recomiendo muchísimo esta película. Sobre todo verla con tu pareja. Si tu pareja le molesta esta peli. Creo que hay que rotar por lo sano. Es como una prueba. Una prueba. ¿A ti qué te parece esta peli? ¿Te gusta? ¿No te gusta esta peli? Déjamelo en los comentarios. Yo te leo. Y seguramente lo comente. Y tengamos un debate o algo. Porque a mí esta peli me gusta muchísimo. Espero que te haya gustado este análisis. Si te has quedado con más. Como he dicho anteriormente. Posiblemente abajo en la descripción. O aquí arriba. Hayas dejado el vídeo. Analizando la escena de la discursión. Del primer acto de la peli. Y creo que ya está. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Dale a like. Compártelo. Si quieres. Si quieres. Si no quieres. Pues no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y demás. Así que un besito. Y chao, chao. Pescaos.